Música Para quienes han cobrado algún monto con respecto a este aporte al Fonavis, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Van a estar en un segundo o tercer grupo? ¿En un último grupo? No, los que han cobrado un monto que es un millón ochenta mil fonavistas ya se les da como adelanto. El tema es que no sabemos, el tema es que adelanto contra qué, contra cuánto. Claro, todavía no se sabe. ¿Eso es lo que se va a saber ya para mayo? Así es, para el certificado se les va a entregar, para que tengan una referencia. Para que tengan una referencia y puedan seguir. ¿Eso para cuándo va a estar ese certificado de aportaciones? ¿Mayo? Si nosotros aplicamos el primer criterio que te decía, de establecer que ningún trabajador podía ganar menos que el ingreso mínimo legal, todos en forma así, pareja, entonces vamos a entregar un primer certificado parcial, tomando en cuenta ese criterio, entonces estableciendo los aportes en función al ingreso mínimo legal en cada periodo que fue la aportación. Entonces para todos por igual, entonces ahí va a salir una cantidad, y sobre esa cantidad se le va a descontar a los que ya recibieron un adelanto, para poder empezar a devolver, porque la devolución es a partir del certificado de aportaciones. Claro, eso es lo principal. Lo principal. No solamente estar registrado, ingresando a la página de la Secretaría Técnica, sino también obtener este certificado de aportaciones, que es fundamental, porque ahí se va a saber cuánto aportó la persona. Lo que aportó, claro. Entonces, lo que ya aportaron sobre ese certificado, sobre esa cantidad, pues recibieron, vamos a ver, casi 2.000 soles, y el certificado les sale por 2.500, entonces ese certificado se va a dar para cancelar ese certificado parcial. Y a los demás fonavistas que no salieron en su momento, porque a partir de la pandemia se cortaron las listas, y también por el efecto de las leyes que salieron. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Ellos también tienen que igualarse, porque ellos también tienen derecho a recibir también ese adelanto, igual como lo recibieron los demás, que por esas condiciones no lo pudieron hacer. Entonces, se les va a dar a ellos, que son 800.000 aproximadamente, se les tiene también que poner igual, equiparar. Reiterar, señor Luz Uriaga, no tienen que pagar nada, no tienen que... Todo trámite es gratuito, directo, a través de la virtualidad, de la página web de la Secretaría Técnica. No tiene que acceder a ningún tramitador. El que la ayuda va a tener que ser un familiar si es que no tiene acceso justamente o no sabe ingresar a la página web. Claro, lo que es... Efectivamente, ¿no? Lo que el fonavista tiene que... De repente, hay muchos inescrupulosos. Ya lo conocemos, empiezan a mandar mensajes, pague primero un monto, y luego nosotros vamos a darle la facilidad para estar en este primer grupo. Eso no hay que hacer. No es así. Eso no es así. No hay primer grupo, no hay segundo grupo. Ya tú sabes que va a ser en función a criterios ya de identificación social, ¿no es cierto? De identificar su situación social del fonavista por su vulnerabilidad y su estado económico, y con ello se va a tener que empezar. Lo que tiene que hacer cuenta el fonavista es que hay dos, digamos, dos etapas, ¿no? La comisión va a trabajar sobre información, pero no es la información que el fonavista pueda presentar en relación a sus certificados de trabajo, esas cosas. La comisión no revisa papeles. Quien va a acreditar la información... La ONP. La ONP. O los empleadores. ¿Y uno puede ir directamente a la ONP para solicitar esa información? Claro, ese es el tema. Entonces, eso es lo que la ONP tiene que ahora orientar su búsqueda de información. La ONP que da un certificado también. Sí, te da un cuadro resumen de aportaciones. Y ese cuadro resumen de aportaciones es lo que se tiene que presentar a la comisión. Por ejemplo, este... Para ganar tiempo, me refiero. Para ganar tiempo. Nosotros estamos trabajando con profesores, por ejemplo, ¿no? Y los profesores van a sus UGELs y les piden su constancia detallada de pago de remodelaciones y aportes al fonavista. Entonces, la UGEL les entrega esa documentación. Esa información es la que la comisión requiere, es la que necesita para poder levantar su cuenta individual que contiene todas sus aportaciones, poder actualizarlas y emitir ese certificado de reconocimiento. Y aportaciones, que es el primer paso en UGEL. Claro, entonces, después lo que decimos vamos a trabajar con los fonavistas de la mano. Porque si vamos a recurrir al Estado, claro, tenemos que hacerlo. Pero va a demorar esa información que llegue en bloque porque van a tener que trabajar los libros de planillas de todos los trabajadores de ese periodo. Entonces, ahora pueden ir adelantando en forma individual si lo pueden hacer. Entonces, esa primera etapa, Pilar, es la que ellos tienen que tener presentes, que va a ser su responsabilidad. Ahora, una vez que tengan esa información, eso se envía virtualmente a la comisión. Entonces, van a aparecer por ahí, veo que están circulando documentos, declaraciones juradas, juradas, nada de eso. No, porque no tiene ninguna relevancia jurídica ni práctica para la comisión y ese tipo de documentos. Si aparece un abogado que le dice, le vamos a dar toda la información que usted requiere para presentar a la comisión, para que le devuelvan sus aportes del fonavi, ¿uno qué le dice? No. Bueno, si el abogado dice, bueno, vamos a recurrir a la UNEP, vamos a ver acá para identificar tus aportaciones y tus periodos, entonces, bueno, está cumpliendo lo que dice la ley. Pero no es que van a un porcentaje de lo que vas a recibir. Claro, eso es lo que tenemos que evitar, porque van a aparecer muchos que le van a sacar. Yo te hago todos los trámites que son tan sencillos, porque son simples, Pilar, y les van a colar el 25%, el 20%, ¿no? Y hay abogados que están haciendo eso, ya no hay gente que está aceptando esa situación. Pero no es así, porque los documentos que necesitamos, el procedimiento es bien simple, bien sencillo. Nosotros requerimos información y esa información está en las bases de datos de la UNEP, de las AFPs, de los empleadores públicos, que el Estado tiene las planillas, ¿no? Y la UNEP también tiene las planillas, ¿no? Hoy hay muchas empresas que están vigentes, que son grandes empresas, que tienen información de las aportaciones en su base de datos. Bueno, el tiempo nos ha quedado corto, pero si hay alguna duda, ¿dónde se pueden comunicar? Usted había dado un correo, lo puede repetir de repente. Ya, este, plataforma06, arroba, ST, de Secretaría Técnica, ST, guión medio, GOP, punto P. De gobierno, GOP, GOP, punto P. Vamos a repetirlo, plataforma06, arroba, ST, guión medio, GOP, punto P. Si tiene alguna duda, bueno, envía, y la respuesta es inmediata, tarda. Claro, lo que interesa es que ingrese la información. Nosotros les pedimos a los ponadistas, ¿no? Es que envíen su información a través de ese correo, la información que vamos a requerir para poder trabajar. La información es lo de la ONP. La ONP, donde están sus aportaciones, donde están sus periodos, para poder trabajar inmediatamente. Pase eso. Claro, inmediatamente, a ver, este pediente, pásenme el pediente, pásenme la información ya. ¿Qué es lo que ha presentado? Se ha presentado los documentos que requerimos para poder resolver el tema del certificado e inmediatamente vamos a trabajar sobre eso. Pero si otros nos presentan declaraciones juradas, estas cosas, sobre qué vamos a trabajar, ¿no? Claro. Entonces, lo que nosotros les pedimos a los ponadistas es que nos remitan la información que vamos a requerir, para poder identificar las aportaciones y poder emitir el certificado de reconocimiento de aportaciones. Y el primer pago, si se comprometen a realizarlo a partir de mayo. Sí, efectivamente, porque dinero hay, dinero hay, ¿no? Y los mecanismos básicos que nos permitan poder darles a todos ese dinero que hay, es posible hacerlo, ¿no? Para eso estamos, porque estamos con las vistas y necesitamos... Y de hecho, que hay que mejorar, ¿no? Algunas cosas, como por ejemplo, el canal de orientación, los teléfonos no responden, hay muchas quejas en relación a eso y sería de repente una buena alternativa a las oficinas descentralizadas. Así es, eso sí vamos a procurar que sea para que se imporme, se oriente el trabajo del ponadista. Claro. ¿No? Ya en Loreto, hay un compromiso, ¿no? Este, con... el convenio está esperando Meléndez de que nos va a apoyar para abrir una oficina en Loreto, por ejemplo, ¿no? Donde para dar toda la información y orientar, porque hay zonas, hay regiones, este, Pilar, donde la información laboral es mínima. Tumbes, por ejemplo, una es ella, Loreto es la otra, y Puno. O sea, son tres regiones donde la información laboral es mínima, no hay información laboral. Y me preguntan, ya para terminar, el tiempo me gana, dicen, ¿qué pasa si la empresa donde yo laboraba se incendió, todos los archivos se quemaron, se perdieron y no hay información? ¿Qué hago? Ya, bueno, en este caso, este, buscar documentos, ¿no? Certificado de trabajo, boleta de pago, Perfecto. Ese es el tema.